12.40 minutos de la tarde y dos muertos, entre ellos un menor de edad dejó una pelea de pandillas en Arjona, municipio del departamento de Bolívar. Hasta allí ha llegado Leonel Quintana y nos cuenta exactamente, Leonel, ¿qué fue lo que ocurrió? Buenas tardes, Juan Diego. Las víctimas son un niño de 11 años y un joven de 24. El menor de edad estaba en su casa cuando fue sorprendido por un disparo en la frente. El joven, dice su mamá, no tenía nada que ver con la riña que se estaba registrando en el barrio La Esperanza de esta población. Abraham Álvarez Matos, de 11 años, llegó a casa con su padre a las 11.30 de la mañana de este domingo, luego de asistir al culto de la Congregación Pentecostal Unidos de Colombia de Arjona. Se encontraban en la entrada de la vivienda cuando sorpresivamente recibió un disparo en la cabeza. Un niño cristiano temeroso de Dios, todas las mañanas se ponía a orar antes de levantarse, orando por su familia, por su mamá, por mí, y en la noche al acostarse también lo mismo. Y no es justo que le hayan quitado la vida así tan inútil porque no tuvo oportunidad de nada. El menor fue herido cuando se registraba una pelea entre pandillas en la que también murió Dilan Suárez Pájaro, de 24 años, quien según su madre no estaba en la riña. Salí a donde su tía, cuando estaban peleando en esta calle, hicieron una emboscada al otro lado. Estaban regados, le dieron el tiro en el corazón. Habitantes de Arjona aseguran que los enfrentamientos entre pandillas se han disparado. Ya nosotros estamos cansados, la comunidad está cansada, ¿qué más podemos hacer? La niña no se puede salir a jugar porque tiene uno corre, corre, que vienen las peloteras, eso no es así. Tenemos en este momento las personas indiciadas quienes cometieron este hecho. Nuestra policía judicial está recogiendo todo el material probatorio para lograr establecer exactamente lo que sucedió en este hecho. La alcaldía de Arjona pidió apoyo al gobierno departamental y nacional para enfrentar este problema. Aumento del pie de fuerza, el trabajo de resocialización y la presencia de una fiscalía seccional y por qué no una fiscalía especializada en nuestro municipio, para poder avanzar en los procesos de investigación. Cinco muertos y varios heridos han dejado en los últimos días las peleas entre pandillas en Arjona. Y hace algunos minutos terminó un consejo de seguridad con el gobernador de Bolívar, Dumec Turbay. Aún no se conoce en qué medidas se van a tomar aquí en esta población. Desde Arjona, Bolívar, Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol.